Y aquí estoy, apando el sol con un dedo Y en un rey, frente al espejo cuando solo quiero llorar Y me voy, refugiándome en miles de sueños, pagándome la verdad Hago a esta ciudad, porque todo te veo Y ahí está, entre las manos y el cielo Entre el sur y el centro, allí donde estás Y sin el palo ahí estás En los labios que no beso En los ríos que no veo En las canciones que no puedo cantar Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo Y siéntome, solo es un cuero y no hay que jugar Y luego, refugiando miles de sueños, tragándome la verdad Hago a esta ciudad, porque todo te veo Y ahí está, entre las manos y el cielo Entre el sur y el centro, allí donde estás Y sin el palo ahí estás En los labios que no beso En los libros que no veo En las canciones que no puedo cantar Y ahí está Entre el asfalto y el cielo Entre el sur y el centro, allí donde estás Y sin el palo ahí estás En los labios que no beso En los libros que no veo En las canciones que no puedo cantar Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el sur y el centro, allí donde estás Y sin el palo ahí estás En los labios que no beso En los libros que no veo En los libros que no puedo cantar ¡Gracias! ¡Gracias!